Es que yo no puedo entender cómo se puede llegar a esto, no puedo creer que personas gasten tanta cantidad de dólares en un juego totalmente vacío, que no tiene modo de juego, que no innova, que no se actualiza constantemente, que solamente trae como novedades eventos repetitivos, partidos únicos al azar, que siempre tiene el mismo modo de juego y se basa siempre en la misma estructura. No puedo creer cómo las personas gastan sus ahorros, su dinero, en sacar jugadores ficticios digitales solamente para obtener ventajas sobre otros usuarios. Algunos me dirán, Gabo, pero esto pasa en todos los juegos o en varios juegos, sobre todo en estos que se basan en el mundo de las cartitas y en los competitivos, ya sea juegos de fútbol, ya sean juegos de shooter. Sí, ya lo sé, pero acá hay algo mucho más profundo que tiene que ver no solamente con el tema de ofrecerte la oportunidad de sacar jugadores a través de meter dinero, sino también en las alternativas que vos tengas dentro de un videojuego para obtener dichos jugadores solamente haciendo desafíos. Ahora me voy a explicar bien en el transcurso de este video, así que los que están interesados en este tema, les agradezco que lo miren completo, porque creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes, muy serias y muy peligrosas que están sucediendo en el mundo de los juegos, específicamente con eFootball. También podemos enmarcar a FC, a EA Sports dentro de esto, ya lo sé que también podemos enmarcarlo, pero acá hay una diferencia muy grande entre los dos juegos que ahora la voy a explicar en este video. Gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más, señores. Les agradezco que me sigan en Discord si tienen cuenta ahí en esta plataforma, para que les avise cada vez que subimos un nuevo video, cada vez que subimos streaming, tanto acá como en la plataforma morada, amigos. Bien, ¿de qué surge este video? De este posteo de MB, que es de la comunidad de eFootball, lo que pone es lo siguiente, dice Este usuario gastó el equivalente a 118 dólares en la caja de Messi y no se llevó ninguna carta Epic Big Time. Esperen, desinstaló el juego y lo dejó. Siempre recuerden que estas cosas pueden pasar en eFootball y son más comunes de lo que uno cree. Estaba leyendo los comentarios acá, se armó un debate interesante en este hilo de este posteo que él hizo, que algunos dicen que esto es como un casino, porque vos lo dejas, pero después intentas otra vez, te sale algo bueno y te vuelve a enganchar. Y es que es así. Acá dice MB, se siente cada día más parecido a un casino, dice. Hay mucha conexión con esto en muchos aspectos. Hay estudios que demuestran cómo se eleva la dopamina cuando se acerta en el casino. Y creo que acá, cuando sale la carta, es igual. Estaba leyendo un poquito las definiciones de ludopatía, ¿no? Hay varias de estas definiciones, muchos especialistas que se dedican, psicólogos, psiquiatras, que se dedican a este tema de la ludopatía. Uno por ahí me diría, pero vos estás exagerando un poquito, me parece. No, no estoy exagerando absolutamente nada, amigos. Porque los juegos de azar, los juegos de casino se basan en esto. Pero claro, la diferencia es que un juego de casino por lo menos podés ganar plata. Acá no ganás plata. Acá vos ponés plata, perdés plata, y lo único que ganás es un jugador de mierda, que es solamente digital, o sea, lo ves en la pantalla, y es con el propósito de obtener ventajas sobre otros usuarios. ¿Qué es la ludopatía? La ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. Esta es una de las definiciones de un estudio que hicieron, creo que es un organismo gubernamental, por la página que dice .gob, seguramente de alguna universidad lo habrán hecho, y acá abajo hay otra definición de esta página que dice El tratamiento básico de la ludopatía es psicológico y busca la abstinencia completa del juego, modificando tanto a la persona como a su entorno, de forma que no se le permita jugar, dice. Con menor frecuencia se trabaja con el objetivo de juego controlado, jugar de forma adecuada, ¿no? Esa es como la forma de tratar de controlar los impulsos de querer gastar compulsivamente dinero, ¿no? Es que, claro, 118 dólares creo que era, ¿no? Que habíamos leído, 118 dólares no es nada con lo que gastan muchas personas que son 800 dólares, 1000 dólares en un mes. Con ese dinero te compras un juego nuevo, ¿sí? Y está bien, cada uno con su dinero hace lo que quiere, yo en este video no estoy acá para decir qué es lo que tiene que hacer cada uno con su dinero, que eso quede absolutamente claro, ¿sí? No es mi problema, no me interesa que ustedes se quieran gastar 5000 euros en este juego de mierda, es un problema de ustedes, no me interesa a mí, ¿sí? Eso. La cuestión es que el motivo por los cuales se hacen estas acciones. En Bélgica, por ejemplo, lo prohibieron. En Bélgica prohibieron estos tipos de juegos, no sé si prohibieron e-fútbol directamente, pero creo que prohibieron la venta de las monedas. La verdad que es una ley que me parece aceptable y que estaría espectacular que la apliquen hasta todos los juegos, ¿sí? Para todos los juegos que hagan que vos gaste dinero por algo que te dé ventaja. Claro, porque la gente no se va a gastar mucho dinero quizás en algún artículo que no te dé nada. O sea, imaginate que por ejemplo Konami saca... Bueno, de hecho Konami sacó unos kits, ¿no? Unos kits personalizados que los cobraban. En ese sentido, por ahí está bien, me parece una locura. A mí creo que pedían 500 monedas, eran, por un kit que habían creado ellos. O sea, que vos podías comprar un kit para que se vea. Pero lo peor de todo, encima, es que el kit no lo ve todo el mundo, lo ves vos solo nada más. O sea, demasiado caro para que solamente lo veas vos solo. La idea es que vos compras como un kit, como una skin de Fortnite, por ejemplo, que vos la tenés y lo ve todo el mundo. O sea, fíjense la mediocridad que tiene Konami, incluso, para hacer un evento en el que vos puedas sacar un kit y ni siquiera puedes mostrarlo a todas las personas. O sea, fíjense la mediocridad, amigos, del juego, ¿sí? Ahora bien, pero Gabo, pero EA Sports lo mismo. Sí, ya sé. Y hay gente que, obviamente, EA Sports recibe mucho más dinero. Hay gente que mete mucha más guita en EA Sports que en eFootball. Ya lo sé. Pero hay una diferencia bastante notoria en EA Sports, entre EA Sports, FC y eFootball. En este momento, por lo menos. Y es que vos, en EA Sports, podés sacar buenos jugadores, incluso íconos, leyendas, solamente jugando. Solamente poniendo el culo en la silla y jugando muchas horas. No hace falta abrir la billetera, ¿sí? Es que, bueno, hay cosas que por ahí es más fácil abriendo la billetera. La diferencia es que en eFootball hay jugadores que Konami pone para que uno saque que no lo podés obtener de ninguna manera sin que vos metas dinero. A menos que tengas muchísima, muchísima suerte y que de una tirada te saques el Super Big Time Messi, Super Saiyajin, fase 4, no sé cómo se llama, y lo puedas tener, ¿sí? Pero no es fácil, ¿sí? Y es todo, fíjense, que es como un juego de azar. Porque es como que vos tirás y es una lotería. En cambio vos, en FC, tenés la opción de crear tus plantillas y hacer intercambios de plantillas para obtener esos jugadores. Y con dedicarle muchas horas de juego, que obviamente hay que dedicarle muchas horas, hay que tener tiempo para eso, pero podés obtenerlo, ¿sí? Pero obviamente, sí, en líneas generales, obviamente que hay gente que mete más dinero, se invierte más dinero en FC que en eFootball, pero también por una cuestión de que hay más gente jugando FC que eFootball, porque es un juego que curra más, que vende más, que tiene más usuarios jugándolo. Entonces, esa es la gran diferencia, amigos, que quiero recalcar en este video, de los dos juegos. Si un juego por lo menos tenés modos para hacer, si en un caso de FC vos tenés un montón de cosas para hacer, tenés muchos desafíos variados, entretenidos, y del otro lado tenés un juego que te ofrece siempre lo mismo, siempre lo mismo, y encima la gente le mete esta cantidad de... Y la culpa no es de Konami, porque Konami hace su juego y dice, bueno, yo ofrezco esto y el que quiera lo hace. Después va el que quiere gastarse 5.000 euros, 5.000 dólares en este juego, va y lo hace, ¿sí? También no es que todo es culpa de Konami, Konami hace su juego, ¿sí? El que lo quiere jugar, que lo juegue, el que quiere gastar, que gaste, el que no quiere gastar, no gasta, es así, ¿no? Vuelvo a repetir, amigos, no vengo acá a decir qué es lo que tienen que hacer, si es que tienen que gastar o no tienen que gastar, la verdad, pero es algo que lo tenía que mencionar, ¿sí? Porque me parece muy preocupante. Los leo en los comentarios, creo que es un tema de debate, un tema de mucho debate, creo yo, muy controvertido, muy polémico, muy polémico, la verdad. Así que, bueno, los leo en los comentarios cuáles son sus opiniones con respecto a esto y demás, amigos. Gracias por ver, live para más y nos vemos próximamente.